Bueno, pues que es muy lamentable lo sucedido en Tulum, ya se está haciendo la investigación, fue un enfrentamiento de dos grupos, eso es lo que se sabe, ya se tiene identificado. A los presuntos responsables, les espero que se les detenga pronto, ya están actuando todas las autoridades y no va a quedar impune este crimen. Se va a castigar a los responsables y al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maestra.